Hola gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí En este partidito, bueno, esta serie que la voy a llamar Camino hacia la gloria Y vamos a jugar con la Champions con el Eibar Está difícil la cosa, es contra Hanover 90 Vale, no me sé el nombre, Hanover algo O sea que, bueno, vamos a ver qué tal Harry Jovic, márcame el penalti Muy bien, Harry Jovic Harrovich Aunque no sé ni pronunciar el nombre, pero Hanover 96 Es que hay tantos 99, 96 Bueno, esas cosas de vida Vamos a comenzar, queremos ganar la Champions Vamos a por ello Vamos a presionar un poquito, ¿no? Vamos a ver qué tal Vamos a empezar con una ofensiva Táctica ofensiva Vamos a ver, venga, vamos, recuperamos Venga, movemos Chuta Uf, se me fue fuera Uf, sí, sí, silencio un poco Es que estoy un poco nervioso Pero es que, uf, va a ser difícil Tenemos el Eibar, bueno que Lo he mejorado bastante y eso, pero A ver qué tal Recuperamos Ah, qué mal A ver, la cosa sería Como es eliminatoria en la Champions Pues Quedar bien en el primer partido Intentarlo ganar por lo menos de uno Y ya Caminaremos lo otro como se pueda Si os gusta darle a like Y seguir subiendo a la Champions Si no, pues a lo mejor No sé, depende Madre mía Qué líos mentales Vamos, que no nos tiene que marcar Bueno, eso está claro Venga, tocamos Tocamos Con paciencia, Santi El partido tiene que estar ahí Ah No, no, no Venga Fuera Nada, nada Bueno, a ver Yo creo que somos mejores que ellos Vale, muy bien, Santi Tú regálale un pase No es mal que él me lo ha regalado a mí Venga, vamos Venga Desde ahí podría incluso tirar Se ha dado y Uf Me tenía que echar para adelante Y era penalti Tocamos Se viene Ah Qué mal Venga Joder Estamos jugando de pena Qué raro Siempre que juego Que grabo un partido Juego de pena, ¿no? Y pues es No, Santi Siempre juegas de pena Pues no Siempre no juego de pena Es una Es una barbarie Vamos Se damos el largo Nada Nada, nada Vamos a jugar bien Ya estoy harto La mueve Cuidado Cuidado Janoven Es un equipo Potente Bueno, bueno, bueno Me llegan Me llegan Hay que tener esta Muy buena Vamos, García 4-5-1 4-5-1 Lo vemos aquí Nada Lo mueves Tocan el balón Sí que el rival Puede hacer nada Venga Tenemos la jugada La pongo Uf Nada, nada Robote Cuidado Bien recuperada, ¿no? La volvemos a perder Venga A ver Es un partido difícil Si queremos encaminar la ida Pues sabrá que Ufa Bien bloqueado Vamos, salimos a la contra Velocidad Venga Muy bien Ofensiva Es que siempre me cambia La de abajo Con lo de la voz Nada, nada Nada Uf O sea Nos hemos arreglado Con el portero La hemos liado La hemos liado Nada Uf Menos mal Menos mal La hemos liado Con el portero Sacándolo Pero bueno Venga, va Venga Hay que jugar con Carly Si nosotros Tenemos la bola Si ellos son los que Tienen que marcar uno Porque están en casa Nosotros el 0-0 Hasta nos valdría Venga Venga No Que se pase Inui Un conés Chuta Vamos Gol Me lo ha regalado El portero Y cae el primero Del Eibar De Jesusito Le fiché en el Alcaterra en Madrid Y hizo un delantero De la hostia Bueno, pues un error Está en el modo más difícil Del modo de carrera Chavales No os motivéis O sea Pues bueno En Liga voy bastante bien Pero bueno Lo importante De este partido Recuperamos de nuevo Madre mía Que le pasa a Hannover Que no sabe ni pasar Venga Venga Vamos a ver Tenemos otra jugadita Por la banda Queremos golearles Vamos a entrar Su defensa Vamos a entrar Vamos aquí ¡Ay! Me saca Falta Anda, venga Anda Me está tirado Lo veo difícil Pero hay que intentarlo Ven Pues a mí me gusta Mucho presionar Al atrás Porque La verdad Me suele sentar Bastante bien Y es Por eso saco Ese gol Por ejemplo De presionar Al portero Venga Aguantamos 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 Aguanto Muy bien Muy bien Así Nada Bien Bien aguantado Venga Va, 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 va Si se puede Cuidado que le ha colgado Buena Portero Nada Nos recuperamos Con calma Con calma Que Hostia Bien bloqueado Buena Venga Venga No es la oportunidad Venga Que siga Venga Harry Harry Jarrovic A quemar Se me fue muy Se me cerró Debo ser balón Nada Venga 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 Chavales Venga Recuperamos Bueno Pues Primera parte Terminada Vamos a por la segunda Que Esta primera parte Ha estado muy bien Y Vamos a por la segunda Luego haré algún cambio De otro Venga Estamos jugando Se me gusta Venga Ibar Venga Venga Nada Balón fuera Ah Que mal Venga Recuperamos No Joder Estamos presionando Pero Estamos teniendo Nuestras dificultades Es que Si nos marcan Un gol Bueno A ver Claro Estamos fuera de casa Pero igualmente Queremos ganar Si ganamos Lo encaminamos Todo Y Todo más fácil Nada Fuera Venga Venga Recupera Este hombre Hoy va Eh Bien Bien Sácasela Sácasela Puta Con falla Aquí Rápido Pim pan Pim pan Pim pan Ah El pase El pase Es mínima Me la chuto Me la chuto Me la chuto Me la chuto Nada Ahí Cristiano Te lo hubiera marcado Pero no Cristiano Somos el íbaro Y vamos ganando al Hannover 1-0 O sea No por todas Venga Venga No Venga 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 Esa defensa Esa defensa Esa defensa No 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 Fuera No No ha tocado No No le ha tocado Bien Bien No le ha tocado Con calma No la cagues Ahora sacando de portería Bien En el Champions Estamos intratables No creo Que hemos Perdido un partido Porque ya había pasado de ronda En la fase grupos O sea Bueno Venga Cómo se motivan los Los aficionados del Hannover De nada De nada De nada De nada Es que es bueno Así Si Lo miren así Si jugaran así todo el rato No me generan peligro Venga Y nos recuperamos Es lo que pasa Hay que recuperar Balones Rápido Y no están Teniendo una posición Muy larga Y eso a mí no me gusta Cuidado Cuidado Se acerca Nada Nada Bien frenado Bien frenado Nada 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 Uf Fuera Buena Portero Nada Nada Buena 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 Está bien Me busco la vaselina Pero nada Venga Tenemos espacio Bien Bien Qué mal Nada No sé Por qué Lo ha hecho Sinceramente Pero bueno Se va a frenar seguro No No se ha frenado Mira Al final se ha frenado Madre mía Uy Uy No A ver Están llegando Ahora más Que nosotros Bien Frenado Segundo palo Bien Joder Qué bien Defensa Qué bien La defensa Hoy en defensa Estamos mejor Que otros días Que es lo que yo no comprendo Que Suelo tener más problemas En defensa Ahora Entra la dura ahí Hay que tener cuidado Que no nos lexionen Son los jugadores Vamos ahí Venga Nada Madre Madre mía Vamos Ah Corner Me tapo el chute Bueno bueno 0-1 Ganamos La colgamos Balón Nada La despeja el portero Ahí va Cuidado al contraataque Cuidado al contraataque La manda atrás Cuidado que ahora puede ser Vale 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 Hostia Está saliendo rápido Está saliendo rápido Hay que tener cuidado Ahora están jugando Mejor de nosotros Y es el problema Este que tenemos ¿No? El movimiento táctico Que estamos viendo No deja lugar a dudas Van a ir a por el gol A la desesperada Han tocado A Zafarrancho De combate Manolo Aquí van a subir Hasta los defensas A ver si así Consiguen el gol La mete Uf Apuntas tú Ahí de sorprender ¿No? Ellos van a subir ahora Van a salir ahora A tope Y bueno Bueno Yo creo que no voy a hacer cambios Este partido Porque quiero reservarme Porque el siguiente partido Es contra el Sevilla Y va a ser Me importa más el de Sevilla Incluso que este A ver Este es importante Porque es la Champions Pero el Sevilla es mejor Dentro de eso Como que vamos primos de grupo Nos ha tocado el Hannover Que es el equipo más fácil De grupo No sé en qué Quién era el otro Pero bueno Nos ha tocado el Hannover Ah, qué mal Tío Ah, bueno, bueno Vamos a tener suerte Nada Me la juego Se la doy larga La controla Qué bien Venga Tuyo Venga No Qué mal Bueno, bueno Ay, me pita falta Me cago en la puta Bueno Venga, va Hay que recuperar Aquí me he leccionado Estamburu Ay Exaburu Vamos a meter a Keiko Bueno, ya hacemos cambios No, es Dani García Que está tocado Dos a Keiko A Berjón Y luego por otro sitio Metemos a Kappa Y ya está Pero con eso nos vale Ya van los tres cambios Vamos a retomar Vamos a retomar el encuentro Tras la lesión Será, recuerden Sake neutral Dani García Leccionado Me cago en todo Y el siguiente es contra Sevilla Dani García Que es un jugador clave Para mi equipo Eso lo tengo que recordar Ya estamos cansados O sea, vamos a poner la Voy a poner la necesidad Pero no porque es un cago Estamos cansados Venimos a ganar 34-1 Cuálgala No, mira, solo Chuta Ah, qué mal Qué mal remate Y fuera el juego Bueno, acá fuera el juego Pero Madre Venga No Bueno, se acaba el partido Chavales 0-1 Vamos a seguir Un saludo Hasta el siguiente vídeo Y un beso Un saludo Hasta el siguiente vídeo Y un beso